¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo recomendante. Ya se viene la mejor época para comprar celulares y tecnología en general y aquí te traigo las mejores ofertas para que vayan añadiendo todo esto a su lista de deseos o a su carrito. Entonces, ¡vamos con el video! Bueno amigos, amigas, estamos de regreso y como siempre recuerda que vas a tener los links de compra de estos dispositivos aquí abajo en la descripción de este video. Entonces, chécalos, desde ahí puedes comprarlos, desde ahí también puedes añadirlos a tu lista porque como les digo ya se viene la mejor época para comprar celulares, para comprar tecnología en general porque se viene el Buen Fin en Amazon, en Mercado Libre y en muchas tiendas de acá de México y también se viene el 11-11, es decir el 11 de noviembre, donde también tendremos ofertas muy interesantes para AliExpress. Entonces, tendremos recomendante el día de hoy que va enfocado completamente a Amazon para acá, para México, para el Buen Fin y también unas ofertitas que he encontrado aquí con celulares muy muy buenos y el próximo miércoles tendremos el video de el previo al 11-11. Entonces, vamos a tener muchos más celulares dentro de AliExpress. Pero bueno, vamos a ir con los celulares más baratos hasta los más caros. Iniciamos con este TCL, un dispositivo que tiene 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, 6,82 pulgadas, es su diagonal de pantalla, tenemos resolución HD+, además tenemos 16 megapíxeles la cámara principal, 8 megapíxeles la cámara frontal y un diseño bastante bonito, muy moderno. Si quieres un celular que te rinda precisamente para funciones más básicas, te recomiendo este TCL 20 SE en color verde. Lo tenemos que fue el que más me gustó a mí personalmente, también lo encuentras por ahí en color negro. Un modelo de este año, de 2021. Este teléfono lo encuentras en 3,000 pesos simplemente con entrega el día de mañana, es decir, con entrega simplemente a un día. Vamos con el siguiente y en este caso tenemos un Motorola, el Moto G10 Power, un dispositivo con muy buena batería, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, 6,000 mAh de batería que te va a durar una barbaridad porque es un celular bastante rendidor y sobre todo que te va a rendir para cuestiones más básicas. Entonces, si no le exiges tanto al dispositivo, te va a llegar prácticamente hasta los dos días sin necesidad de cargarlo. Tenemos Android 11, un Qualcomm Snapdragon 460 y tiene una resistencia al agua, no es sumergible, pero resiste a algunas gotas de lluvia, al sudor, etcétera, si se te derrama algo. Entonces, tiene ese tipo de resistencia bastante bien. Este teléfono con 4 de RAM, 64 de almacenamiento, lo consigues en 3,800 pesos. También un dispositivo de 2021, entonces ya trae Android 11 de lo más reciente y me parece una muy buena elección si no quieres gastar tanto. Al igual que este Redmi 9T que siempre lo incluimos en la lista de los más baratos porque sigue siendo uno de los más rendidores. Además, con un diseño bastante bonito, lo consigues aquí en negro, en verde y en azul, la verdad es que todos me han gustado. Ya tuvimos ese teléfono, se los dejo por acá en una tarjetita para que vayan a ver ese análisis y lo consigues tan solo en 4,000 pesos mexicanos. Android 10, un poquito atrasado, pero va a ser de los dispositivos que actualiza. Un panel LCD de 6,53 pulgadas. Además, como les digo, 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento que son suficientemente buenos para este teléfono. 4,000 pesos simplemente. Pasamos con otro Xiaomi, el Poco X3 Pro. Uno de los más vendidos y no podía ser de otra manera por todo lo que tiene en su interior. Quizás el exterior no sea de los más bonitos, pero sí lo consigues en colores azul en este bronce metálico que fue el que tuvimos aquí en el canal. También se los dejo por acá en una tarjetita y también lo consigues en negro o un poquito ahí como degradado azul. Pero su interior es lo que cuenta y es que este teléfono va a tener uno de los procesadores que más me ha rendido y que más he disfrutado en este 2021. El Snapdragon 860 va a ir súper bien con videojuegos, este tipo de dispositivos. Además, tiene un tipo de refrigeración líquida, entonces no se te va a calentar. Tenemos versión de 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, la verdad muy completo. 5,160 mAh de batería con carga rápida de 33 watts. También de lo mejor que puedes conseguir por este precio y es que lo consigues por tan solo 5,219 pesos. Vamos con otra marca, encontramos este Realme 7 5G que sigue siendo para mí de los más rendidores que puedes conseguir. Un teléfono con 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento, panel LCD, pero también con tasa de refresco elevada de 120 Hz. Además, su procesador es un Dimensity 800U, que fue en su momento un buen procesador del año pasado, pero sigue siendo muy muy rendidor. Además, 48 megapíxeles la cámara frontal, 5,000 mAh de batería con carga rápida de 30 watts. Entonces, muy completo, también un diseño muy moderno y un color único en este color medio aqua, por así decirlo. Bastante bien este Realme 7 5G. También lo tienes en un color azul un poco más oscuro y lo consigues en 5,400 pesos mexicanos. Vamos con uno más del Realme, el 8 5G. Digamos, la versión renovada del Realme 7 5G. Y este recién lo tuvimos aquí en el canal. Les dejo la tarjetita también por acá arriba para que vayan a ver ese video. Tenemos esta versión de 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Obviamente, tiene menos RAM y está un poquito más caro que el Realme 7 5G. Y tenemos ya a Android 11 en este dispositivo, 6,5 pulgadas. También tenemos un procesador de MediaTek, un Dimensity 700, que ya lo probamos también con videojuegos. Y es bastante rendidor, a pesar de que no te da los mejores gráficos. Sí te da un rendimiento bestial. Además, 48 megapíxeles, la cámara principal. Que, a mi forma de ver, este Realme 8 5G es de los celulares de gama media que mejor saca fotografías. Entonces, te lo recomiendo mucho precisamente para fotografías. 5,417 pesos mexicanos. Muy buen precio. Pasamos con los más caritos. Aquí ya subimos un poquito el nivel. Tenemos este Poco X3 GT, que también prácticamente siempre entra en nuestras listas. Y es que tenemos esta versión de 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Además, tenemos ya tecnología 5G. Tenemos un panel LCD, tasa de refresco de 120 Hz para este dispositivo. Además, también lo encuentras por ahí en colores azul y en color blanco, que también se ven muy bonitos. Además, también tenemos un buen procesador. Y es que, en este caso, tenemos el Dimensity 1100. Además, este teléfono lo encuentras en un muy buen precio. 6,539 pesos con envío gratis en el día de mañana. Si tienes Prime, entonces, bastante interesante. Acá tenemos el Moto Edge 20 Lite, que también es un dispositivo de los más recientes de esta marca. Con Android 11, además 108 megapíxeles la cámara principal. Y también cámara frontal de 32 megapíxeles. También vamos a encontrar un muy buen procesador. Un Snapdragon 778G, también de lo más reciente. Es muy parecido al Moto G60. Digamos que es como una renovación con esta gama de Moto Edge, que en este caso es el 20 Lite. Lo consigues en $8,488 pesos mexicanos. Me parece muy buen precio. Si ya quieres irte a lo más top del mercado o unos dispositivos más caros, pero que también te den mejores características, tanto dentro como por fuera. Tenemos este Moto Edge 20, digamos que el de en medio, porque tenemos todavía un Moto Edge Pro. Este me parece muy completo por donde quieras verlo. Android 11, además 108 megapíxeles la cámara frontal. 6 GB de RAM. También vamos a encontrar un Snapdragon 778G para este dispositivo. Y también tenemos panel OLED para este dispositivo. Entonces de la pantalla va a ser de lo más disfrutable. Además un diseño muy moderno, muy bonito, que se asemeja muchísimo a los iPhone por el tipo cuadrado de dispositivo. Tenemos este teléfono en $11,000 pesos mexicanos prácticamente. Pero no es todo chicos, y es que si te quieres ir a lo más extravagante, a los celulares más caros y que tengan características todavía más top. Y que tengas un teléfono único que prácticamente no lo veas en ningún otro lado. Tenemos aquí varias opciones, empezando con este Xperia 10 Mark III. Un dispositivo muy reciente de Sony y que ya no está de manera oficial acá en México. Pero sin duda puedes conseguir este tipo de dispositivos muy interesantes con panel OLED. Además tenemos también 4500 mAh de batería. Es resistente al agua y al polvo. Este sí es sumergible. Este dispositivo 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Además vamos a encontrar un Snapdragon 690 para este dispositivo. Como les digo, también tecnología 5G. Y tenemos cámara principal de 12 megapíxeles. Lo tenemos en $13,200 pesos mexicanos. Este sí se tarda un poquito más en llegar porque es internacional. Es versión global y entonces te va a funcionar bien acá en México. Pero se tarda un poquito más en llegar. Pero si te quieres ir todavía a lo más extravagante, también tenemos los iPhone. Que por aquí tenemos este pequeño anuncio. También se los dejo aquí abajo en la descripción. Por si quieren comprar por ahí algún iPhone de los 13 de los nuevos. La versión Pro, la versión Mini, el que quieran. Pero también tenemos por acá el Galaxy Z Flip 3. Un dispositivo plegable completamente. Ya lo tenemos de venta aquí en Amazon México. Tenemos esta versión de 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Y simplemente lo tenemos en color negro. Aunque aquí tienen los demás colores en los que los puedes conseguir. Pero bueno, aquí en México y en Amazon precisamente. Simplemente lo consigues en color negro. Es resistente al agua. También este dispositivo. Además vamos a tener un Snapdragon 888. También tenemos obviamente lo más destacable. Que es ese diseño plegable de la pantalla. Entonces un teléfono ya muy extravagante. Y que sin duda vas a notar si alguien lo trae consigo. Y si quieres este teléfono lo consigues en 23,131 pesos mexicanos. Finalmente vamos a terminar con este Sony Xperia 1 Mark III. Uno de los más recientes y de los más potentes que ha creado Sony hasta el día de hoy. Si no es que el más potente. Este teléfono tiene 12 GB de RAM, 256 de almacenamiento. Entonces es de lo más potente que consigues en el mercado. Un diseño bastante alargado como nos tiene acostumbrado Sony. Tenemos Snapdragon 888. Un panel de 6,5 pulgadas tipo OLED. Entonces también de la pantalla va a ser de lo más disfrutable. Además vamos a tener prácticamente resolución 2K en este tipo de dispositivos. Además Android 11. Y también vamos a tener 12 megapíxeles la cámara frontal. Y un teleobjetivo también de 12 megapíxeles. 4,500 mAh de batería. En fin, un teléfono bastante completo. Lo consigues en este color gris. También por ahí ya lo están vendiendo en morado y en negro. Si no me equivoco, dentro de Amazon. Entonces yo les dejo los links aquí abajo en la descripción. Y pues vamos a dejar hasta aquí este recomendante. Previo al buen fin y también previo al 11.11. Que ese sí es en AliExpress. Pero para que vayan añadiendo este tipo de dispositivos a su carrito. A su lista de deseos. O ya vayan comprándolos porque tienen muy buen precio. Y comparar un poquito con los precios que tendrán en el buen fin. Entonces aquí les dejo estas muy buenas opciones chicos. El miércoles nos vemos con el recomendante del 11.11. Completamente dedicado a AliExpress. Y los celulares que ahí encontraremos. Y pues bueno chicos. Si les gustó este video. Denle like. Compartan con sus amigos. Y no olviden suscribirse al canal. Y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video chicos. Bye bye. chau. 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 ¡Suscríbete!